Hola ¿Ya te vas? Ya, es que hoy toca entrar más temprano Estoy en el el de doble turno, entro temprano y salgo tarde así que si no vengo temprano ya sabes es porque estoy en oficina, estoy doble turno como te digo ¿Y cómo te vas con tus compañeros de trabajo? Ah pues bien, bien, gracias a Dios lo llevamos súper bien Lo bueno y lo importante es que te acoplas Sí, igual tengo un compañero ahí que cuando él me ha dicho que no se salga anoche de la oficina y no llegue a transporte para acá que me pudiera quedar otro de él Ajá, si un día que yo no logre venir es porque me he quedado ahí Pero siempre le echan alguna llamadita sí, verdad? Me voy a quedar preocupada Mejor te voy a llamar porque si te la he hecho No, o sea me haces una llamadita Ah, sí, sí, eso es obvio que yo te voy a llamar cuando yo ya vaya a ponerlo y mira a ver cómo queda Y ya llevas tus pastillitas ahí en la bolsa y te agarra el dolor Sí, pero creo que el azul es que llevo, no eran esas No, no sé No, la cajita aquella Y ya echaste donde llevas la comida Sí, la comieron así pero igual, ahorita están vendiendo unas pupusas ahí y que son buenas Pero te la comé porque se las rechiquean Sí, esto me voy a comer y otro día igual Nada, gracias Hay que te portes bien Sí Te ganas allá el trabajo Ah, sí, hay regreso Que te vaya bien Que te vaya bien Buenas Hola Hola, amor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, bien Estoy esperando ya Ah, espérame Porque como nunca vino me viene a entrar ¿Y su marido? Ah, no se preocupe que se acaba de ir Ah, se acaba de ir Ah, bueno ya me imagino que ya está trabajando ya entonces tenemos un buen rato para pasarla bien un buen rato porque regresas en la tarde así que espero que venga preparado listo con energía y aquí traigo todo aquí los juguetes pero si trae energía así como de no 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 ahorita vengo activado porque así como hoy no no vengo de trabajar sino que ahorita vengo ya recargado y con todos los años entonces creo que lo mejor es si no perdamos tiempo así como que el tiempo es valioso creo que hace el hora de que se vaya si ya nos vemos otro día espero que mañana pueda porque si que vamos nada es que ando como estuve lavando ropa entonces me duele la espalda híjole amor necesitabas un masaje si la verdad que si yo vine a traer un taladro pero ah ya te puedo hacer un masaje antes si yo creo que si ajá vamos y me lo hace vamos allá si me hace el masaje le van a arreglar no hombre híjole che y estos zapatos como se me van a secar ay mira si amor es que usted los pone allí miren que fue eso yo creo que un chucho es que siempre vienen a molestar la gallina que tengo echada allí entonces de seguro se pasó esto pero allá hay un gran garrobo mire amor si si es de tener cuidado con los chuchos es del maestro leper de ella es el chucho es el chucho entonces vamos esperame voy a poner primero estos zapatos al sol porque si no no se me van a secar solo eso para llevar si solamente eso si ahorita voy a ir a comprarme un electro el electro bien el electro förn Porque uno sale desgastado Sí, tienes que llegar a cumplirle a tu mujer También, o sea, uno tiene que ser un hombre cumplidor Sí, porque uno a otro le cumple Sí, otro le cumple ¿Y qué paja le diste para venir? Es que hoy es mi día libre Hoy le dije que era el de doble turno Hoy yo voy a llegar de noche Lástima que tu marido no viene de noche Que yo hasta aquí me quedaste de noche Sí hombre, pero me hubiera dicho y hubiera inventado Que fuera para otro lado Pero uno no es sabio Karen Oye, aquí estoy ¿Pero qué haces acá amor, Zula? Yo buscándola allá adentro Una vez que el palo tenía guinda Ah, pero mira mi flores Amor, este palo no es de guinda Se parece, es de guinda, pero no es de guinda Dije que yo quiero guinda ¿Y eso no? ¿Será que ya cuajé algo yo ahí? Ya metiste el gol ya quizás Pero le han tomado guinda y este palo de vino Vamos allá que ahora sucia venden ¿En el mercado yo le consigo? ¿Qué tal y si? Ah, usted me las traje porque usted no suena O manguito no se le antoja Miras a los flores ahí Si no, vamos al mercado a traerte el mango Si, porque no sé de vos Aquí le da una que me gusta ¿Qué es eso cara? ¿El qué? ¿Qué es eso que andas en el cuello? El pelo En el cuello te estoy preguntando ¿Qué es eso? Es... No, no sé ¿Qué tengo? Ah, no sabes qué es eso Sí Yo no me acuerdo del techo de chupetón ahí Ah, eso es Mira Yo no sé Pero... Tal vez yo me arrastre así Mira, oíme bien Yo no sé Y no te lo había querido decir para no hacernos mal Pero yo vi Que algo Como entre rojo Estaba a la parte tuya Pero como esas láminas Condenadas que hemos puesto ahí No dejan ver bien ¿Cómo se? ¿Qué ocurre? Si aquí... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, es que está libre Mira... ¿Qué es eso? Mira... Supuesta lógica del caso Yo me estaba trajando porque ando Ando como alergia Mira, hasta aquí en la espalda ando, güey Pero... Y eso... Esa es alergia Y mira que yo ayer nací, Karen Sí ¿Ah? Desde aquí me estaba trajando mi espalda, güey Mira, amaste Que andes con cuidado Amaste, va Si no está pasando nada Además, vos me lo pudiste haber hecho un rato de mi cuenta Esa es como... Esa es la emoción ¿Qué pasa? Ay, amor... Hey! Hey! ¿Qué pues? ¿Todo bien? Por aquí nada más que... Me vine a tomar mi juguito porque... Ya lo necesitaba Se me ha alterado un poco el azúcar Pero... Si se le ha alterado el azúcar con esos... Va a palmar ligero No, es que no ve que... O se le bajó Solo para probarlo nada más Ah, solo el zumo Ajá... No, hombre... Es que vi a la que... Yo no sé, pero mi mujer... No me la hace así como de... De buena, pues... Yo siento que... ¿Cómo se la hace de mala? Sí, porque mire, pues... Yo siento que ahorita me está viendo así, pues... Venado, mamá, es ir a mí al rato, pues... Hoy... Hoy que llegué... Ajá... Vi a alguien... Que estaba con ahí... Ah... Y por cierto, camisa roja así como la de usted andaba... Ajá... Pero es que yo... Digo que camisa roja porque... Yo lo vi... ¡Fum! O sea, no lo vio desde allá... No, es que yo... Por unas láminas que me tapan ahí... No lo vi bien... Ah... Que regala... Pero lo raro... Es que mi mujer andaba en un moretón aquí... Que yo no le he hecho nada... Ah... Usted quizá es... No, no, no... Ay... No, pero mire... Le voy a decir algo... Si su mujer en realidad lo está traicionando... Es por algo... ¿Qué? Sí, porque las mujeres no buscan a otro así por así... Bueno... Así va, pero... Así como... Como amigos le digo... Tiene que acostumbrarse... O sea... Y aceptarlo pues... O sea... Que ella está con otro pues... Como... Son cosas que pasan mire... Sí, así va, pero... Tiene que irse acostumbrando a eso... Y aceptarlo pues... Ya, no hay como... Que están en Estados Unidos... Y va... Tiene a una mujer aquí... No, ya no... No, pero como... Es que lo único que le toca es resignarse... No, yo ya... A que ella ya tiene otro... Porque si ella buscó otro... Mejor, me voy... Es que si buscó otro... No, es que si tiene otro... Ya... Ya vamos a arreglar el problemita... Ya me voy a averiguar yo... Ah... Bueno... Vea usted qué hace hoy... Yo solo le digo... Acostúmbrese... Y vaya aceptándolo... ¿Qué onda, men? ¿Qué onda, men? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Que tranquilo va a estar la cosa... ¿Por qué? Que le pasa algo... Es que mi mujer... Como que me las anda haciendo... Yo hoy que llegué... Yo vi a alguien... Como de camisa roja... Que estaba con ella... Y ella toda así... No se mostró nerviosa... Pero cuando se volteó... Le vi un moretón aquí... O sea... Un chupetón... Y va... Pero... Y este man... De examen... Manda camisa roja... Y bien extraño... Y lo raro que me dice... Que me acostumbre a otro... ¡Ja! ¿Quiere ver algo usted? Dígame... Mi mujer... Igual me está haciendo infierno... Que yo... Hoy en día... Yo sé quién es... Yo sé quién es... Porque yo lo vi... ¿Y quién es? Mire... Le voy a contar... Yo iba llegando allí... A la casa... Bueno... Y mi mujer salió así... En carrera... Y nerviosa... Que no sé qué... Le dije que le iba a hacer un masaje... Ahí... Cuando yo iba entrando... De ahí de la cocina... Salió corriendo... El vato... Y el mismo... El mismo... Que le anda haciendo las cosas... A mi mujer... Se la anda haciendo la suya... Yo sé que el mismo es... Usted lo conoce... Dígame quién es... Acaba de estar hablando con él... Usted... Con su propio enemigo... Acaba de estar hablando... No le digo... Ese Samir... Es el que anda haciendo eso... Puch... ¿Por qué no vino antes... Y me lo dijo al frente de él... Y... ¿Y qué va a hacer? ¿Qué piensa hacer usted? ¿Y qué le voy a hacer yo? Ajá... Romperle todita a su cara... Y... Dejarlo ahí en la cuneta... Usted no ha oído ese dicho... De pagarle con la misma moneda... ¿Qué? Esa mujer... Chulada mujer tiene... Ah no... Y así como él la anda haciendo... ¿Qué? Le va a doler a él... Si nosotros le hacemos lo mismo... Con la mujer de él... Y qué mejor que ir... Se queda o se va... Se queda o se va... Los dos de un solo... Se queda o se va... No... Se queda o se va... Buenas... 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 Este... ¿Qué deseaban? Eh... ¿Usted es la mujer de Samir? Si... Eh... Mire... Nosotros queremos hablar algo... Seriamente con usted... Eh... Ponga... Atención... Eh... Mire... ¿Usted quiere a su marido? Un silo... Readoro... ¿Y lo quiere haber esponsado? ¿Emponsado? ¿Emponsado? Si... Digo... Porque lo que le vamos a contar... Vea cómo lo tomo... Mire... Resulta que... Él... Se anda comiendo a mi mujer... Y a la mujer de él... También a la mía... O sea... Pero... ¿Cómo así? O sea... Mi mujer y la mujer de él... Son amantes de él... Ajá... O sea... Él es amante de la mujer de él... Y a la mujer mía... Y entonces son amantes... Ajá... En serio... Lo que están diciendo... Es cierto... Mire... ¿Usted cree que vamos a venir... Hasta su casa... A decirle... Semejante barbaridad? Mire... Si a este... Ya se lo quería mandar embolsado... Pero yo le dije... Que mejor lo tranquilicemos... Y le dije... Mejor lo embolso yo... No... No... Tranquila... Hay otras maneras... De desquitarse... De resolverlo... ¿Cierto o no? Cierto... ¿Y de qué manera... Este... Se puede resolver eso? Mire... ¿Cómo dice aquel dicho que dice? Centavos... Más centavos... No... No... El otro... Hay que darle la cara a la moneda... Igual hombre... Ajá... La moneda que vale... Igual la hay que pagarla... Eso... ¿Y entonces? Mire... Eso... Así como él... Se metió con las mujeres de nosotros... Así podemos estar nosotras... Como usted... Haciendo... El desquite pues va... Para que le quede... Me imagino que la debe venir cansado... Porque... Ni la debe complacer... Sí... Y será mejor que también... Él me haya cansado a mí... ¿Verdad? Sí... Exacto... Ya nos vamos entendiendo... Pues... Pásenle... Este desgraciado... Me la va a pagar ahora... Vamos a desquitarlo... Meta... Vamos... Yo sigo aquí... Deli... ¿Me puedes explicar qué está pasando aquí? Lo que viste... ¿Cómo están con estos dos? Lo que viste... ¿Qué no viste? ¿Qué dos vienen para afuera? Salga, bro... Permiso... Dale, bro... ¿Cómo lo que viste? ¿Cómo es posible que estés engañando? Ah... No... Ahorita te estoy diciendo la verdad, brother... ¿Quién no ve... Con sus ojos... Todo lo que está pasando? Cierto... Con sus ojos... Ajá... Ve lo que está pasando, eh... Vieras que... La pasamos bien... No ve... Si se disfruta... Ey... Qué chulada mujer... Qué bárbaro... Qué movimiento... No... Pero ni Messi los movimientos ahí... No... Yo no puedo entender... Ni Ronaldo... ¿Por qué fuiste capaz de hacer algo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sí es capaz, ¿verdad? Ajá... ¿Por qué te acostaste con las mujeres de estos hombres? Ajá... A ver... No... Que es muy infiel ahí... Que comiendo de las mujeres de nosotros... Traga y mastique... Ajá... Ahora ya me desquité... Se siente rico, ¿verdad? Sí, sí, lo seguimos viendo con nuestras mujeres... Vamos a venir aquí otra vez a visitarnos... No hay problema... Te niqueamos la cosa, pues va... Ajá... Ahí vea... Este... Nos vemos, nos vamos... Sí, que le vaya bien... Ajá... Qué bien que la pasamos... Ajá... Todavía va a su olora... Sí... Con Chanaca... Ajá... Bien... Próximo... Reven... Y sabes qué... No te digo nada... Solo porque sí me la pasé rico... No como vos que ni podés... No... Estoy muy roto... No... No... Dom... No... 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 lee... No! No...